Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo en el que os hablo de una colaboración Es una colaboración que he hecho con un youtuber, con Carmelo Cuyo canal de Youtube es el rincón de las páginas Os voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información También pediros disculpas si me notáis la voz un poco rara Pero es que estoy acatarrada un poco Pero quería grabar este vídeo y bueno ¿En qué consistía la colaboración? La colaboración consistía en un intercambio de libros Que cada uno no quisiésemos tener ya en nuestras estanterías Y nos los enviásemos En mi caso he recibido tres libros por parte de Carmelo Y os los voy a enseñar Por una parte está el horror de Dunwich de HP Lovecraft De Alianza Editorial que es biblioteca de fantasía y terror La verdad es que me ha encantado que me mande este libro Porque no había leído nada de Lovecraft Y además me encanta el terror con lo cual Por esta parte agradecidísima También me he enviado este otro Que es como arena entre tus dedos De Gadea Fitera De novela histórica La verdad es que no sé muy bien de qué va Pero bueno seguro que me va a gustar también Y luego una cosa que tenía muchas ganas de leer Que era Ernest Hemingway Y me ha enviado Adiós a las Armas Que es un premio Nobel de Literatura Contemporánea En edición de bolsillo Y bueno pues me ha encantado también Y bueno os voy a dejar como yo os decía El canal de Carmelo Del rincón de las páginas Aquí debajo en la cajita de información Si queréis ver más vídeos de este tipo Si queréis realizarlo Lo dejéis también aquí en la cajita de comentarios Y como siempre espero que os haya gustado el vídeo Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí